Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al martes de la Liga de Expansión en Marca Claro y Claro Sports. Ya estamos listos para este duelo entre Tlaxcala y la UEG. Todo listo para que arranque el partido y justamente el árbitro. Con el pasar de los minutos, por lo pronto, Leones Negros trata de irse con todo al frente. Oportunidad por el sector de la derecha. Viene el centro. ¿Quién remata? Cerca. Este camiseta número 6, Rábago, que llegaba a cerrar la pinza. Va a ser el camiseta número 16, Ramírez. Ojo con el centro. Cuidado. ¿Quién remata? Le queda el balón botando. ¡Gol! ¡Y se arma la jarana! Gol de Leones Negros. Señoras y señores, sorprende. De esta forma, en balón parado, el camiseta número 3 de la UEG. Arturo Ortiz, justamente estabas platicando de él, Rodrigo. Y bueno. Baltazar aparecía o inició el partido como un volante por izquierda, pero que iba a interiorizar, porque son... te dejo. ¡Uy, cuidado porque vienen Leones Negros! ¡Oportunidad! Perfectamente viene en el fondo Octavio Paz. ¡Ojo con el centro! ¡Quién llega! Y esto es como una especie de tiro de esquina, el balón muy largo. La peinan. Y el balón tocando territorio peligroso. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Y se arma la jarana! Gol de Brian López. De esta forma, sorprende el conjunto de Tlaxcala. Los Coyotes ya empataron el partido, Rodrigo. Esta convivencia que dices. Nuestros compañeros tendrán que esperarse a dar el grito de gol para dar después el grito patrio. ¡Exactamente! ¡Ojo! ¡Sorprende ahí! ¡Gol! ¡Falta a ser! ¡Camiseta número 10! Lo está ganando el conjunto de Leones Negros. Tiene que ganar el grito del partido. Sí, totalmente. Y aquí lo intenta. Otro balón parado. Tiro de esquina. ¡Quién remata! ¡Atajado en el fondo! ¡Espectacular con Hernández! Y lo deseamos. Cada que hay balón parado es una cosa de locos. Un peligro constante en ambas porterías. No alcancé a ver exactamente quién salió. Ahorita lo confirmamos. Pero el que está en el terreno de juego, bien lo mencionabas, es Amador. Así las modificaciones del encuentro. Salió Hernández, entró Amador por parte de Leones Negros. Cuidado, oportunidad para la visita. Esto se puede terminar aquí. ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Gol! ¡Y vaya forma, primer balón! Primer balón que toca Amador. Camiseta número 11 la manda a guardar. Golazo de los Leones Negros de la UDG. Y están ganando 3 por 1. Señoras y señores, el primer balón que toca Amador. Y va a tratar de salir jugando. De esta forma y se meten líos impresionantes. Cuidado, la tienen los coyotes. Le hacen la pasada. ¡Pégale, pégale, 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 pégale! ¡Perfectamente bien en el fondo! La defensa de los Leones Negros. La barrida salvadora. Y de ahí le quitan el tanto a Jiménez. Pero que no hay evidencia en la cancha que nos permita pensar que habrá algo diferente. Te dejo honesto. Cuidado con el centro por la derecha. ¿Quién remata era González? Se va tratando de hacer las cosas bien. Un equipo que ahorita lo comentamos porque viene el conjunto de la UDG. ¡Oportunidad! ¡Uy! ¿Qué está pasando? El balón se escapa. ¡No, no, no, no! Un mal remate cuando apareció de rutina. Una mala tajada cuando apareció de rutina. Y un segundo mal remate. ¡Uy, cuidado! Con el remate le queda atajadón. Y ya tengo la confirmación de la producción, Rodrigo. Ellos van a poner el pozole, me parece. Y ya. Se termina el partido. El conjunto de Leones Negros derrota tres goles a uno a los Coyotes de Tlaxcala. ¡Gracias!